Omar, buen día, buen día para usted, buen día para todos. Y usted sabe que cambiamos la rutina, y cambiamos la rutina porque nos vinimos hasta aquí. Este es el puente de Lucas Córdoba, esta es la entrada a Banda del Río Salí. ¿Qué ocurre en este lugar, Omar? Está ya la policía por cualquier cosa, por cualquier prevención en cuanto a los cortes. Esta misma imagen que está la policía acá al lado del puente Lucas Córdoba, ocurre lo mismo en el puente Ingeniero Barros, ocurre lo mismo en la rotonda Los Gutiérrez, pero la información que tenemos es que ya está cortada la autopista a la altura de Famayá, autopista Tucumán-Famayá, ruta 38 a la altura de Famayá. Así es la tensión con la que arranca esta semana en cuanto a los cortes de los trabajadores del Limón. Recordemos que ya la semana pasada se produjeron situaciones extremas en cuanto a la tensión, que hubo detenidos inclusive, y acá la policía está, por lo menos lo que nos dicen ellos, no hay ningún jefe, pero lo que nos dicen ellos es, estamos acá de manera preventiva. No sabemos si es que van a impedir que lleguen a cortar o no, no lo dicen, todavía no han indicado nada al respecto, pero sí que este retén policial que ustedes ven acá, o por lo menos este grupo de personas que ustedes ven acá a mis espaldas, es la misma que se repite en el puente Ingeniero Barros, en la rotonda Los Gutiérrez, nosotros estamos acá en el puente Lucas Córdoba, en la entrada a banda del río Salí. Reitero, Omar, por ahora todo es normal y vamos a tener que estar muy atentos porque esto podría ser el preludio de una jornada un poco tensa y agitada con la gente del Limón. Bien, claro, como hasta las 8 de la mañana vamos a tener la cobertura general, Fabián, de lo que esté pasando en la ciudad. Después me gustaría, usted está en la Refinor, ¿es una estación de servicio que también expende GNC o no? O YPF, ¿qué es? Este YPF es, Omar, y se mantiene el precio, 39.98 como estaba la semana pasada el GNC, acá no ha subido. Bien, ¿por qué le decía Fabián hasta las 8 de la mañana? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué explicamos? ¿Por qué está la policía allí? Porque ya estamos recibiendo fotografías desde el interior de la zona de Hacheral, desde... ¿desde dónde, Guadalupe? Perdón. Omar, ruta 324, autopista Tucumán-Famaillá y en Hacheral, que acá tenemos la foto, ya comenzó el corte bien tempranito, vamos a ver si la podemos ponchar, Ricardo. Bien temprano nos están escribiendo, ya están cortando en estos sectores, la gente del arándano no puede pasar por la 324 y tampoco pueden pasar los colectivos de Exprebus por la autopista Tucumán-Famaillá, la gente llegando tarde a sus trabajos o no llegando, depende, vamos a ver. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Sigue la disputa interna en el sector de los trabajadores de Citrus. Sí. Estuvo Pablo Padilla, presidente de la Cámara que nos nuclea, dijo que el acuerdo del 40%, tal vez sea el acuerdo más importante en cuanto a porcentaje, no sé en cuanto a los ingresos, pero sí en cuanto a porcentaje de lo que venía cerrando. El sector estatal había cerrado en un 30% en dos cuotas, ¿no es así? En dos cuotas, exacto. Comercio, 32%, pero en varias cuotas. Cuatro. Según Pablo Padilla, a ellos le dieron un incremento del 40% y desde el vamos, es decir, no en cuotas, a partir del primer día de marzo. ¿Qué es lo que argumentan los trabajadores con ese aumento? Ellos sostienen que es un aumento que no es real porque dicen, el año pasado fue del 40, dividido en dos, 26 y 14. Entonces, el 14 se tendría quebrado en octubre y como ya se terminó la zafra, según los autoconvocados, ese 14 no se dio. Entonces dicen, ahora nos dan el 40, pero en realidad nos dan el 26 porque nos están dando el 14 que faltaba. Y esa es la polémica. Y hoy, lamentablemente, del viernes hubo un acuerdo también para dar un poquito más y no satisfizo. Hoy, lamentablemente, van a endurecer los cortes y están advirtiendo que van a venir a Plaza Independencia. O sea, un panorama bastante complicado y como les decía, también dicen que hay una interna, ¿no? Porque de Montero al norte, el valor de lo que se paga por maleta es un precio y de Montero al sur de la provincia es otro. O sea, que también hay un conflicto entre autoconvocados por lo que cobran uno hacia el norte y con lo que cobran otros hacia el sur y la gente está viviendo esta situación o está pagando las consecuencias. Bien.